Vamos a comenzar con el Contest of Champions o Contienda de Campeones del torneo de Twitter. Comenzando con los grupos del 1 al 8, vamos a ir enumerando cada uno de los participantes y viendo qué personajes los conforman. Vamos a comenzar con el grupo número 1, que está compuesto como cabeza de serie con el Capitán Britannia, el guardián de las realidades y de los diferentes mundos alternativos y protector de Britannia. Es el cabeza de serie de este grupo, es un personaje muy importante en Marvel Comics, ha tenido su propia serie regular y ha sido el líder de grupos como Excalibur. Pues bien, este es el personaje cabeza de serie del grupo 1. Le continúa Blue Marvel, uno de los integrantes del grupo Ultimate, pues lo tenemos como uno de los participantes. También tenemos a Jack la Sota de Corazones, que también ha sido vengador y que falleció en los eventos de Vengadores desunidos. Y por último, cierra el grupo Sanchi, que ahora está en boca de todos debido a que próximamente vendemos su película. Pues bien, el artista marcial de Marvel, el Bruce Lee de los cómics, es un personaje también que tendrá bastante importancia en el futuro y que creo que ser un experto luchador cuerpo a cuerpo probablemente sea el más importante de Marvel Comics. Estos cuatro participantes son los que forman el grupo 1. En el grupo 2 tenemos nada más y nada menos que como cabeza de serie a Conan el Cimerio, que como veréis hace poco ha vuelto, digamos, a la actualidad Marvel y al siglo XXI, ya que forma parte de los salvajes Vengadores. Pues este bárbaro sería el cabeza de serie del grupo 2. Después tenemos a Tigre Blanco, en una de sus múltiples encarnaciones, que ha ido pasando de generación en generación. Pues este artista marcial o este guerrero que obtiene sus poderes mediante el amuleto de la cabeza del tigre sería el segundo componente del grupo 2. El tercero es Daniel Mostar, la mutante que fue parte del equipo original de los nuevos mutantes. También es un personaje importante en la editorial y forma parte de este grupo. Y por último, cierra Big Berta o la Gran Berta, una de las integrantes de los Vengadores de los Grandes Lagos, que si bien no es un personaje muy importante, pero forma parte del universo Marvel y tenía que estar aquí también. Como cabeza de serie del grupo 3 tenemos a Piotr Rasputin o Colosso, el mutante acorazado de Marvel. Le sigue a Dragón Lunar, una de las integrantes de los defensores durante un tiempo y también ha combatido al lado de los Vengadores. También tenemos a Nightracher o como fue traducido en España, Trillador Nocturno, que fue el líder de los nuevos guerreros. Y por último, cierra el grupo Tigra, uno de los integrantes de los Vengadores y fue miembro fundador de los Vengadores Costa Veste. Pues bien, este peculiar grupo formaría el grupo 3. En el grupo 4 comenzamos como cabeza de serie con Rayo Negro, el líder de los inhumanos que cada vez que abre la boca la prepara, puesto que su voz emite un sonido tan fuerte y tan potente que puede derrumbar ciudades. Después tenemos a Quasar, también Vengador y más bien Vengador Cósmico, ya que se encarga de la protección del universo con sus megabandas. También tenemos a Hyperion, digamos en la versión de Superman del universo Marvel, un ser super poderoso y que también ha formado parte de los Vengadores. Y por último tenemos a Warpath o Avetrueno, que es miembro de los X-Fort y también ha formado parte de los X-Men. En el grupo 5 tenemos como cabeza serie a Cázar, el rey de la tierra salvaje, con su tigre y dientes de sable Zabu. Le siguen Víctor Mancha, el hijo de Ultron y miembro de los Runaways. También tenemos a Sif, la que fuera en ciertos momentos pareja de Thor y Asgardiana. Y por último cierra el grupo Triathlon, que ha sido miembro de los Vengadores en la etapa de Carbus y Equillor Pérez, un personaje poco conocido que su poder es que tiene tres veces la fuerza de un humano, la velocidad y la agilidad. Estos cuatro personajes formarían el grupo 5. En el grupo 6 donde algunos de los mutantes tenemos como cabeza serie a Tormenta, la diosa del tiempo, que ya es conocida por todo el mundo. Después tenemos a Polaris, la hija de Magneto, aparte de la Bruja Escarlata, que domina como su padre el magnetismo. Tenemos también a Guido Carusela o Fortachón, un miembro importante de los X-Factor o de Factor X. Y cierra el grupo Vanguard, uno de los supersoldados soviéticos que hemos conocido principalmente por su etapa en Contest of Champions, en la original, la contienda de campeones, pero que luego ha ido saliendo en más cómics de la editorial. Estos cuatro formarían el grupo 6. En el grupo 7 tenemos como cabeza serie a Kitty Pryde o Gata Sombra, con su dragón Lockhead. Después tenemos a Estrella Rota, también miembro fundador de X-Force. Tenemos también a Megan, la que es pareja del Capitán Britannia, un hada que también ha formado parte de la formación inicial Excalibur. Y cierra el grupo La Mutante Aurora, hermana de Estrella del Norte y miembro fundador de Alpa Flight. Cerramos con el último grupo del día de Grupo 8, que tiene como cabeza serie a Hank Pym, que ha tenido múltiples encarnaciones. Ha sido Hombre Hormiga, Chaqueta Amarilla, Goliat, Hombre Gigante, incluso en su versión aventurero de Hank Pym. Y que sería el personaje más importante como cabeza serie de este grupo. Después tenemos a Valder, el agrardiano amigo de Thor y que ha combatido con él en múltiples batallas. Seguimos con Bonita Juárez o Ave de Fuego. También ha participado en muchas aventuras con los Vengadores Costa Oeste y fue miembro de los Rangers. Y por último cerramos con Riri Williams o Ironheart, la adolescente que construyó su propia armadura estilo Iron Man. Y que finalmente tuvo ayuda del propio Vengador Dorado para mejorar su armadura y para convertirse en una heroína al de pleno derecho. Pues bien, estos han sido los 8 grupos del día de hoy. Mañana tendremos 8 nuevos grupos que comentaremos en un vídeo y podréis votar como siempre en Twitter. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!